Sí, la verdad que sí, estamos pintando esta sala, la parte de psiquiatría. Fue un acuerdo, nuevamente nos pidieron desde el hospital si le podíamos ayudar. Y bueno, pintamos la parte exterior y ahora aprovechamos el fin de semana para que no haya atención al público para poder pintar. Y bueno, acá tenemos a la gente trabajando y esperemos que salga todo bien. Le están haciendo una reforma que hace tiempo que no tenía. Sí, estamos reparando algunas roturas, vamos a pintar y vamos a bajar la parte de... Hay unos listones de madera que van para que no apoye, porque se cambió el juego de sillas y quedaba más bajo y se lastimaba por debajo la pared. Esas reformas se van a hacer acá. Por ahora estamos con esto, cuando terminemos esto hay otro trabajito más pendiente. ¿Cuál es el personal destinado? Sabemos que esto es en el marco del plan general de rehabilitación y de otras tareas. Sí, en este momento acá tenemos a tres muchachos que son los que están trabajando en la reparación de eso, acompañados de un funcionario policial. Pero aparte de eso, estamos con otros pedidos a los jueces y a los fiscales para trabajar en Plaza Sarandí. Tenemos para ampliar el número de plazas con la intendencia. Y tenemos también para apoyar en Cardal una reparación de una casa que nos pidieron para una señora de la tercera edad que un temporal le llevó todo. Y bueno, vamos a ver si colaboramos y damos una mano también allá en Cardal. A esta altura, ¿cuántos han pasado por este tema? Ah, y por el sistema estamos rotando bastante porque, digo, trabajamos también con el tema de chatarrización cuando salimos con cuadrillas. También tenemos, perdón, me había olvidado, tenemos también un pedido para pintar la cárcel nueva con una empresa que agarró ahí la licitación de la parte de pintura que nos pidió personal para trabajar ahí. Y bueno, pensamos que andamos en el orden del 25-30% que está saliendo. Más lo que está haciendo la chacra, ¿no? Que es una previa a la salida a la externa. Y digo, pensamos que vamos bien y bueno, queremos seguir ampliando el número. La idea es el trabajo y el estudio como prioridad en el programa de rehabilitación.